¿Qué tal? Un gusto saludarte. Pues sí, fue ayer por la tarde que la Fiscalía General del Estado reportó el hallazgo de Víctor José Carrera, este sujeto que era señalado como el presunto feminicida de Liliana Guadalupe Lupita, como la conocía su familia, esta niña de 12 años, que fue encontrada sin vida al interior de una vivienda aquí en Tuxtla Gutiérrez, pero que es originaria de Berriosabal, donde precisamente descansan sus restos. La Fiscalía General del Estado señaló que fue encontrado en una vivienda al poniente norte de la ciudad. Se desplegó todo un operativo para el levantamiento del cuerpo. Encontraron a este sujeto, a Víctor, pues atado al cuello y amarrado al barandal de una escalera en una casa que estaba deshabitada. De hecho, señalan algunos testigos que fue un vendedor de bienes raíces que tenía una cita con un cliente en esa casa y cuando llegó se percató de un olor fétido. En ese momento empezó a buscar y se dio cuenta de que estaba el cuerpo de esta persona. La Fiscalía General del Estado por la noche confirmó que se trataba de Víctor José. Aquí las interrogantes es cómo logró entrar si nadie tenía acceso a esa casa en un fraccionamiento nuevo, exclusivo, y que prácticamente él no tenía cómo accesar a esa vivienda. Se le encontraron también algunos signos de haber sido golpeado. Tenía golpes en su cuerpo, pero la Fiscalía General del Estado hasta este momento no ha revelado detalles de la muerte de este presunto feminicida. Pues así es como ha transcurrido el hallazgo de esta persona. Hubo dudas, por supuesto, en redes sociales de que fuera o no, de que se tratara o no de esta persona. Señalan algunos que llevaba tres, cuatro días muerto ahí. Sin embargo, la Fiscalía en dos, tres ocasiones ya ha enviado comunicados a la sociedad, a los medios de comunicación, para que estemos enterados de que la misma familia o que un familiar, un conocido de Víctor confirmó que efectivamente se trata de él. Así es como se encuentran las cosas y es lo que ha ocurrido en torno al caso de esta pequeñita de 12 años que falleció en una casa de Tuxtla Gutiérrez. Ese reporte.